No tiene la propia conexión puede. Es que están llamadas la red. Es prácticamente actual. No sé si era retro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 por el cul ya vamos a ir para esto después del corno tengo un Snorlax LOL voy a prenderle uno al ataque que la acaba de eliminar este es el ultimo combate colt, antes de todo colt uuuu con esto supo que me manda bonito un bicho que me manda muy malas cameras yendo a 3 Raichu no me manda un bicho más bien un bicho no me manda un bicho va a ser un bicho me manda un bicho no se que puto pokemon es no se que puto pokemon es esta muy bien uff tipo fantasmas de mierda en huevos de la esquina fácil y bueno nos llevamos más de la que nos quita estamos creando ya 10 puntos y ahora mismo nos ha quitado 10 puntos ahí se me quita bastante me recupera 10 puntos me recupera 10 puntos uuuh se tira vamos a ver ah no 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 no